Tele Región informa lo que está ocurriendo en el departamento. Tranquilo, es solo un efecto de video, pero si esto llegara a pasarle a tu móvil en JJ Mayoristas podrás encontrar todo en telefonía celular y accesorios. Estamos ubicados en todo el occidente el dioqueño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.